El hongo mal que es la sola, porque voy a enloquecer Ella será para siempre, cuando amanezca otra vez Lo más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tu final me recuerda, y de media me abre dolor Relóquete en tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Mi alma, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar, la fe niña de tu amor He buscado donde quiera que yo voy, y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Mira que eres linda, qué preciosa eres ¿Verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú? Con esos hojasos, que parecen soles Con esa mirada, siempre enamorada ¿Con qué miras tú? Mira que eres linda, qué preciosa eres Que solo una rosa caída del cielo fuera como tú Y hoy es mi corazón, oh sol de mi querer Mujer de mi ilusión, mi amor te consagré Mi vida la empellece una esperanza azul Mi vida la empellece una esperanza azul Mi vida la empellece una esperanza azul Mi vida tiene el cielo que le diste Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer Tuyo es todo mi ser Tuyo es mujer Tú eres mi sol Tuyo es mi bien Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Aquellos ojos verdes De mirada serena Tejaron en mi alma Eterna ser de amor Anhelos de caricia De besos y ternura De todas las dulzuras Que sabrían brindar Aquellos ojos verdes Que yo nunca olvidaré Serenos como un lado Tuyas quietas aguas Un día me miré No saben las tristezas Que en mi alma han dejado Aquellos ojos verdes Que yo nunca olvidaré Nequita linda Nequita linda No saben las tristezas De dientes de perra Larios de rubí Y a veces se escucha Un ego divino Que en muerto en la brisa Parece decir Yo te quiero mucho, 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 mucho Tanto como entonces, siempre hasta morir Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo, de los caprichos de tu corazón Sufriste esclarecer mis pensamientos, le diste la verdad que yo soñé Aumentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte, mi poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal Que me dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no vivir Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión El amor y la pasión Pero detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Si volví de mi sueño Te espero con ansia en mi carne Si volví de mi sueño Oye el eco, ven y canto de cristal No te piedras por entre el ruido Van igual Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo adoro tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si llegara con abrazarte y confesar Tanto a mí Tan camina yo te di Que por fuerza llevas ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad Que en mi vida Que en mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tendrá amor la eternidad Pero ya tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Cuando se quiere de veras Como te quiero a ti Es imposible mi cielo Tan separado Yo no quiero vivir Yo no quiero vivir Cuando se quiere de veras Como te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan separado vivir, tan separado vivir. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya. No seas tan ingrata, llámame amapola. Amapola, amapola, cómo puedes tú vivir tan sola. Amapola, pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero. El pintor que sigue es el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen se ablanda, pídanle angelitos negros, que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya. Amapola, lindísima amapola. 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 Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Con ella fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amar. Y me juró quererme más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto a amar. Ay, solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. Ah, 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 ah. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya dejaste ir, vereda tropica, hazla volver. Quiero besar su boca, otra vez, junto al mar. Vereda tropica. Vereda tropica. Vereda tropica. Amigua. Verías y arce Yesara. Amigua. Amigua. Aván, varón, Prioridad. Amigua. Evangelía. Providera. Amigua. Egual. Amigua. Amigua. que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros, nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de ese amor y por tu bien, te digo adiós. No es falta de cariño, te quiero con el amor. Nosotros, nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de ese amor y por tu bien, te digo adiós. Noche a noche, Noche sueño contigo, siento tu vida en la mía, Cual sombra divina, cual eco distante, que apenas puedo oír. Cuando tú me quieras, cuando te veas sonreír, Cuando tú me digas que sí, aclaré las estrellas para ofrecerte un día, y rendirme a tus pies. Subirán por tu balcón, las flores que el rubor reflejan el brillo, El brillo de tus ojos, cuando tú me quieras. Cuando tú me quieras, Cuando tú me quieras, cuando te veas sonreír, Vibrarán las campanas, Vibrarán las campanas, y alegres mariposas, Lucirán sus colores, en suave baile. Subirán por tu balcón, las flores que el rubor reflejarán el brillo, El brillo de tus ojos. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, Bajaré las estrellas para ofrecerte un día, Y rendirme a tus pies. Tu me acostumbraste, A todas esas cosas, Y tú me enseñaste, Que son maravillosas, Sutil llegaste a mí, Como una tentación, Llenando de inquietud, Mi corazón, Yo no concebía, Como se quería, En tu mundo raro, En tu mundo raro, Y por ti aprendí, Por eso me pregunto, Al ver que me olvidaste, ¿Por qué, Por qué no me enseñaste, Cómo se vive sin ti? Por eso me pregunto, Por eso me pregunto, Al ver que me olvidaste, Al ver que me olvidaste, Al ver que me olvidaste, Por eso me pregunto, Por eso me pregunto, Al ver que me olvidaste, Por eso me pregunto, Sin ti Deja que tus ojos me vuelvan a mirar Deja que mis labios me vuelvan a besar Deja que tus besos ahuyenten las tristezas Que noche tras noche me hacen llorar Deja que la luz retorne a mi vida Para que lo triste se marche de mi Déjame sentirme dormido en tus brazos Para que mi ser se llene de ti Deja que mis sueños se aferren a tu pecho Para que te cuente cuán grande es mi dolor Déjame estrujarte con este loco amor Que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío El frío terrible de la soledad Quémame los ojos si es preciso vida Pero nunca digas que no volverá Música Deja que mis sueños se aferren a tu pecho Para que te cuente cuán grande es mi dolor Déjame estrujarte con este loco amor Que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío El frío terrible de la soledad Quémame los ojos si es preciso vida Pero nunca digas que no volverá Olvida aquel instante En que con tanto miedo Te dije temeroso Que había que renunciar Nuestro amor fue tan grande Tan grande y tormentoso Que aunque nos cause llanto Que es este amor prohibido Nuestra felicidad Yo seguiré venciendo El peligro de quererte Tú seguirás viviendo La angustia de esperanza Es mejor que sigamos Hasta la misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos Sin olvidarnos más Hay un mundo imposible Que nubla nuestras vidas Hay un cielo de sombras Que no nos deja luz Y a pesar de tus cosas Y a pesar de las mías Por sobre todo el mundo Mi mundo serás tú Aunque todo se oponga Tú estarás en mi vida Tú estarás en la espuma Que en el mar va jugando Estarás como estrella De mi eterna sonrisa Y olvidándolo todo Seguiremos pecando Yo seguiré venciendo El peligro de quererte Tú seguirás viviendo La angustia de esperanza La angustia de esperanza Es mejor que sigamos Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí, pienso que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí, piensas que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Yo la quería más que a mi vida Yo la quería más que a mi vida, más que a mi madre la amaba yo Y su cariño era mi dicha, mi único goce Era su amor Y una mañana de crudo invierno Entre mis brazos se me murió Y desde entonces voy por el mundo Con el recuerdo de aquel amor ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue Yo la quería con todo el alma Como se quiere tan solo una vez Pero el destino cruel y sangriento Quiso dejarme sin su querer Solo la muerte arrancar podía Aquel idilio de tierno amor Y una mañana de crudo invierno Entre mis brazos se me murió Quisiera llorar Y no tengo más llanto, la quería yo tanto y se fue, para no retornar. La quería yo tanto y se fue, para no retornar. Pintor Pintor Los angelitos negros, que también se van al cielo. Todos los negritos buenos pintor, si pintas con amor. ¿Por qué desprecias su color, si sabes que en el cielo, también los quiere Dios? Pero nunca te acordaste, de pintar un ángel negro. Cuando puedan mis noches hablarte, ni logren decirte lo que eres en mí. Pintor 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 y tu pecho se agite junto al mí otra vez. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido, amor ¿Qué más me puedes dar? Si nada puedes dar que la huella de otro gran dolor Locura es revivir Inútil es sentir Un amor que ya se fue ¿Por qué volviste aquí? Si estando junto a ti Yo siento que más sol estoy ¿Qué piensas tú quién soy? ¿Qué crees que un día voy? Pedir que no te alegres más No tengo que pedir Ni sé lo que pedir Si todo me deseo es paz ¿Qué culpa tengo yo? Si todo se perdió Si tú quisiste así Entonces, ¿qué quieres de mí? Si hasta el llanto que lloré Se fue por ti No sé No sé No sé Toda una vida Me estaría contigo Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Si toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Cómo cuido a mi vida Cómo cuido a mi vida Cómo cuido a mi vida Que la vivo para ti No me importaría De decirte siempre vida Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Y desesperación Si toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Cómo cuido a mi vida Que la vivo Para ti Te estaría cuidando No, no me importaría Hay de decirte siempre vida Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Y desesperación Si toda una vida Te estaría animando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo para ti Espérame en el cielo Corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Allí donde tú estás Espérame en el cielo Corazón Si es que te vas primero Espérame en el cielo Corazón Para empezar de nuevo Nuestro amor Es tan grande Es tan grande y tan grande Que nunca termina Corazón Y esta vida Es tan corta Y no basta Para nuestro ididio Por eso Por eso Yo te pido Por favor Me esperes En el cielo Corazón Y allí Y allí Entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Haremos nuestro nido Corazón 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 Haremos nuestro nido. Dos almas que en el mundo había unido Dios. Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio mío que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante, mejor fuera a morir. Ni cerca ni distante podemos ya vivir. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, Nuestras almas surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante, mejor fuera a morir. Ni cerca ni distante podemos ya vivir. Ni cerca ni distante podemos ya vivir. Ni cerrando que simplemente nos apartó a morir poropoly. No se lo digas a nadie No se lo digas mi amor Que nadie sepa en el mundo Que nos queremos tú y yo No se lo digas a nadie No se lo digas por Dios Quiero guardar el secreto Para quererte mejor Te llevo muy calladamente En mi pensamiento Te quiero como a nadie quise Como a nadie puedo querer No se lo digas a nadie No se lo digas mi amor Que nadie sepa en el mundo Que nos queremos tú y yo No se lo digas a nadie No se lo digas por Dios Quiero guardar el secreto Para quererte mejor Te llevo muy calladamente En mi pensamiento Te quiero como a nadie Que quise como a nadie Como a nadie puedo querer No se lo digas a nadie No se lo digas mi amor Que nadie sepa en el mundo Que nos queremos tú y yo Que nos queremos tú y yo No se lo digas a nadie Juguete de mi hijo, de mi chiquitito, que una madrugada se llevó el señor. Al verte tan triste, creerás un sueño, que tu fiel amigo, se nos haya ido, para no volver. Tus ojos de vidrio, no saben del llanto, del amargo llanto, que prendió mis ojos, desde que se fue, osito de pelada. Yo sé que lo extrañas, dame tus manitas, yo que fui su padre, tu amigo seré. Música Tus ojos de vidrio, no saben del llanto. Música 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 Donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con mi canción. Música Música Sabrá Dios Si tú me quieres o me engañas Como no adivino Seguiré pensando Que me quieres solamente a mí No tengo derecho en realidad Para dudar de ti Y para no vivir feliz Pero yo presiento Que no estás conmigo Aunque estés aquí Sabrá Dios Uno no sabe nunca nada Moriré de pena Si este amor fracasa Nada más por mi equivocación Y debo estar loco Al atormentarme Sin haber razón Pero voy a luchar Hasta arrancar esta ingrata mentira De mi corazón No tengo derecho en realidad Para dudar para dudar de ti Y para no vivir feliz Y para no vivir feliz Por mi equivocación Y debo estar loco Al atormentarme Sin haber razón Pero voy a luchar Hasta arrancar esta ingrata mentira De mi corazón 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 ¡Cabinando! ¡Cabinando! vacilo. ¿Quién te lo digo, bebé? Te lo digo, Adela. Te lo digo, Adela. Te lo digo, Adela. Vengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, de la leche verga, la madre baja, pasará, Bantolón, Bantolón. Un del perro le he encontrado, ya mi papá le ha gustado, se pasera por el tramo, bantamos casco del tramo, Bantolón, Bantolón. María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente. María Cristina me quiere gobernar, María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente, María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar, que pasará sal y limón, de forma como se estila, conquered direito de México. Es como tema, pero es tan buena, te pides otra, haces sin respiración, tequila. La sal metes en la boca, después muertes el limón, levantas y te la copas, te siento la de un tirón. La bomba de Jalisco, ahí viene caminando, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, que tenga estas tres cosas, que le den gracias a Dios. Que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide, la salud y la platica, que no las pide, que no las pide. Que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platica, que no las pide, que no las pide. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito, lindos los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito, lindos los corazones. Señores de Pachanga, vamos pa' la Pachanga, que buena la Pachanga, te voy pa' la Pachanga. Pachanga, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito, lindos los corazones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!